A lo mejor vos recordás, que te lo debo haber comentado en un momento, que él le dijo a la mujer, si vos me llegás a denunciar... ¿Quién lo denunció ahora? La mujer y la suegra. La mujer, o sea, toda la familia. Entonces hizo una causa nueva, al haber una causa nueva, evidentemente se lo considera, de acuerdo a lo que me estaba diciendo acá el doctor Amato. El doctor Amato, una nueva condena. Una nueva condena. ¿Qué condena le dieron? Hicieron, hicieron, el doctor Carlos Blanco le denegó por todas las pericias que estaban diciendo que no estaban en condiciones. Es más, seguí...